1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 2, 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Boss fight! ¡I got a special figurín for this guy. ¡Lin Office Fínquartal deıyla con una gran traductora y personas... ¡Suscríbete al enemigo! ¡It's Ribula! ¡Roll for initiative! ¡Slemble before Ribula! ¡I'm not trembling! ¡I'm trembling! ¡Kick his ass, Luis! ¡Because it was music! ¡To me, my proud brother! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Magic barrage! ¡Oh, hero scouts! ¡Your magic wasn't up to snuff, Dragonlord! ¡There's still time! ¡You can steal the Dragonlord away before he escapes! ¡Suscríbete! 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 ¡Dragonlord es libre, suckas! ¡Dragonlord! ¡I challenge thee! ¡Suscríbete! 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 El camino se empieza como muchos de ellos, con un corazón lleno de fuego y sueños de dragones y magia. Es finirá solo en una manera, con la finalidad de la muerte de todos los malos. A pesar de tus esfuerzos heróicos, el Dragón Lord ha salido. Espera un minuto, ¿crees lo que dijo? Shiny, amigo, neighborhood. Sé que está en donde está. Está en contra la Queen Butt-Stallion. Para la Queen Butt-Stallion de la desgracia de los dragones, debes viajar a lo largo de los grandes mundos, a la capital ciudad de Breitolf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Just move your miniature wherever you want to go on it. Nice detailing on the landscape. Feels like there's a whole world just waiting for us to kill and loot it. Just move your miniature wherever you want to go on it. Just move your miniature wherever you want to go on it. Just move your miniature wherever you want to go on it. Gracias por ver el video.